Se está llevando todo, vean. ¡Uy, mira esa vaina! ¡Ay, Dios mío! ¡Se están cayendo los árboles! ¡Uy, puta olla! ¡Dios mío! ¡Ay, huepucha! El susto que se llevaron esta tarde los vecinos del barrio Veraguas, eso es en la localidad de Puente Aranda. A ver ustedes en las imágenes a continuación, ese vendaval que tuvo lugar allí en las horas de la tarde, un árbol cayó y consigo se llevó dos postes alertando de gran manera a los vecinos de Veraguas. Bueno, pues hablamos con bomberos que nos confirmaron que los bomberos de Puente Aranda, con apoyo de la máquina escalera, realizaron el corte y trazado de ese árbol de gran tamaño, que afectó dos postes, uno en la carrera 31D con calle Cuarta D. Posteriormente, debido a esos fuertes vientos que se presentaron allí en el barrio Veraguas, también los bomberos confirmaron que se realizó la extracción de un tanque de agua por los fuertes vientos, debido a esos fuertes vientos cayó sobre el tejado de una vivienda de cuatro pisos. También nos confirmaron que por fortuna no se presentaron personas lesionadas. La recomendación a todos los que nos están viendo, cuando estén esos eventos, cuando se presenten esos fuertes vientos, traten de buscar un refugio. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!